Buenas noches, bienvenido al ensayo general. Hola San Fernando, me presento. Soy dueño de un famoso Lestaulán, muy conocido en Pekín, y me conocen por Juan, soy padre de doce hijos. Este es mayor, nació antes que yo. Soy padre de doce hijos, por eso a mi Lestaulán le pusimos como nombre los doce hijos de Juan. Tengo un bar de los de siempre, pongo tapas de la buena, no como los gastos bales, que ponen tapas de perna. Es verdad, todo el mundo hay que comer ahí, mucho plato y muy poca comida. Tengo un plato principal, que es una maravilla, pues le gusta a todo el mundo. El chihuahua en la canilla. Cortamos el chihuahua con espada al chamulay, marcelando una olita en vino fino de Tanguy. Ustedes dirán, que pinta una data en el tiflá. Ustedes lo han preguntado, ¿verdad? Para que no vayan a negar, que la comita es castela de verdad. Me la voy a quitar. Enflitú la soña en ley, que todos la comerán. Por ejemplo, la jalita de murciélago de Juan. No de Juan, de Juan. El murciélago está muy bueno. Enflitú, en sartas y sardos. Y también yo te lo pongo en adobo o alineado. Pero tengo una etapa de un gusto incomparable. Poetán de categoría Las culaglas en vinagre. Si la serpiente es muy grande, te la pongo en el acomodo. Cortaditas en los bajas y metidas en adobo. Pero en la china ponemos unos insectos de categoría. Unos insectos exquisitos. Ponemos cucarachas criadas en mi cocina. Sí, de verdad, ¿eh? Chicote de vino a mi leta blanca se quedó sin palabras. Hasta las cucarachas las tengo de alta. Pero también tengo un insecto de un gusto exquisito. Tú deberías de probar tortillitas de mosquitos. Las lesetas es muy fácil. La lina es lo primero. Perejil, cebollas y sal y mosquitos trompeteros. Pero en mi leta blanca se podrían dar un festín con nuestra especialidad que es el pangolín. Hay un prometido chino que se le pita en todos los vales y dice mostrariamente del pangolín hasta los andales. Y es que se aprovecha todo el que los juegas da y peca y lo mejor del pangolín es meterlos en manteca. Me dijo a mi una clienta que el solomillo de pangolín como más le gusta es en salsa a la pimienta. Nuestro plato es que ella es al loco pangolín. Pangolín, al loco y cucarachas. Esto sí que es una paella. Con la auditoria común en la china el quemo mal. Le gusta el calajo de mal. Ahora la comien la cualqueta, ¿vale? Con la auditoria común en la china el quemo mal. Aunque es más conocida como calajo de mal. El calajo de mal y lo digo con respeto. A mí me gusta pincharlo y ponerlo como respeto. Como ni antes ni en mi carta le doy la vuelta al cartel y le hablaré de mi postre que es la guinda al pastel. También se pueden meter manteca, ¿no, los cablones? De plato el al loco leche lo tenemos en la carta. Pero la leche que usamos es la leche la lagarta. Nuestras cartas son divinas. De alina ponemos un kilo azúcar, vanilla y leche y un huevo de cocodrilo. Pero tengo un postre que a ti te da las calofríos. Que no digo en serio que te da las calofríos. Pues está hecho con azúcar y con leche de pomío. ¿Usted no sabe qué es pomío? ¿Usted no sabe qué es pomío? ¡Pues leche en el calajo mío! Y para la digestión de mi comida glacienta yo te traigo un licorcito antes de traer la cuenta. Tengo un licorcito con solela flequito en el armario que en vez de llevar un lagarto lleva dentro un dinosaurio. En coste soy un fiel y el coste que más me mola cuando me tro la falta con Coca-Cola. Esto lo ha hecho todo el mundo sobre todo las comuniones. Ahora para el mayorcito lo mezclamos con J.B. ¡Que mola más! Las comidas de los chinos son de un gusto muy equitito no como la guanlelía de ustedes como la gamba y los langostinos. ¡Qué asco, vi! Con tus calachas acuáticas. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco me da jamón! y más de cinco jotas que puedes pelar de un animal que se alimenta de bellota. Las partes de corazón de cerdos lo han hecho un nota y a la tal la dehesa saltándose de bellota. Este sí que vive bien. Ahora la familia lo tiene como un pelo. Loco porque caje para recogerlo. Pero lo que sí me gusta porque está cojonudo es comerme en invierno una olla de menudo. El menudo de Miletablan no lleva callos de cerdo lo lleva de pangolín. ¡Con este plato me pierdo! También está muy buena la becha que le gusta hasta a mi abuela. pero yo en vez de poner garbanzo pongo coles de brucella. No le hablo del picante que es la china que está gusta y la sopa para que pique la hacemos con medusa. El que quiera más picante es portuguesa. Y hasta aquí llegó mi historia de mi bala y mi cocina le dice hasta otro día este hijo la gran china. y ya me despido ustedes después de darme el petín a ver si consigo la clévia que ya tengo el Michelin. Gracias. Gracias.